Así es, estamos precisamente con la llegada del fiscal Carlos Juárez de la Fiscalía de Turno, la número 29, que ha llegado hasta aquí para verificar todo lo concerniente al ingreso. Doctor, muy buenos días. Tenga la gentileza, doctor, disculpe que lo fastidie. Muy buenos días. Estamos saliendo en vivo para América Televisión. ¿Qué diligencia va a realizar el día de hoy? Hemos venido para constatar el hecho, nada más. ¿Se ha comunicado con algún representante de la iglesia? Recién estamos llegando. Perfecto, doctora. Muchas gracias. La licencia solamente va a verificar lo que está pasando. Muy amable. Son dos fiscales entonces que están ya en la puerta de Alianza Lima, correspondiente a la cochera, ¿no es cierto?, que ahora ya ha sido tomada por representantes de esta iglesia católica. Perdóname. Tu punto, exactamente, ¿dónde te encuentras?, que no nos queda claro. Ah, perfecto. Estamos en la avenida Isabel la Católica. ¿Dónde está el colegio? 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 Precisamente en la puerta de ingreso de las cocheras, a un costado del estadio de Alianza Lima, a media cuadra del Girón Mendoza, y al parecer los fiscales van a ingresar por este lado, porque donde se encuentra nuestra compañera, está todavía a una distancia de una cuadra aproximadamente. Nosotros estamos en el lugar donde se ha ingresado esta asociación religiosa, esta iglesia evangélica, y vamos a ver por cuál de las puertas va a ingresar el fiscal. Correcto. Al parecer... Ya te tenemos en el dron, Hunter. Ya se están abriendo las puertas acá. Ah, perfecto, perfecto. Estás en la esquina. Claro. Ahora, exactamente. Ahora, detalles que podemos resaltar. Esta reja por donde ingresaban los vehículos a la cochera, está cerrada con una muy gruesa cadena, ¿no es cierto?, y hay candados acá. Ahora el fiscal va a acercarse a preguntar a la persona encargada. No va a llamar a los encargados, porque hasta ahora nadie, ni siquiera tampoco quieren conversar con el fiscal, o sea, nadie se ha acercado. Sí, y además, mientras estamos conversando, Hunter, nuestra compañera Romina Caballero ya nos ha pasado toda la documentación de registros públicos, que data del 2017. Y ahí, bueno, da cuenta sobre el detalle del documento de compra-venta, que ya está debidamente inscrita. Y vemos ahora ya la presencia del fiscal, ¿no es cierto?, con lo que ya se le da una legalidad a lo que está sucediendo. Sí, ahora, detalles importantes es que no hay ningún representante de esta iglesia evangélica que salga a conversar con el fiscal. ¿Esto está, de alguna manera, deteniendo la labor del fiscal? Claro, este es un fiscal de turno que está yendo a constatar estos hechos, nada más. No tenemos a ningún... Sí, es el fiscal de la 29 de la fiscalía. No hay una orden de deserraje y de ingreso, ¿no? Simplemente han tomado posesión, no ha habido resistencia y ya están ahí. Sí, a ver, permíteme, voy a colocar el micrófono al fiscal. Disculpen, el mayor fiscal está con la conclusión, ¿no? La diligencia, en este caso, no se ha contrastado con ningún representante de la iglesia evangélica, ¿no? Con ninguno, con ninguno. ¿Qué acción va a tomar, señor fiscal? Lo que corresponde, de acuerdo a ley. ¿Pero cuál es, pues? Hemos, primero, hemos... Las investigaciones. Vamos a enterarnos qué es lo que está pasando. ¿Por qué han llegado? Desde que ha llegado ningún representante de la iglesia se ha comunicado con vosotros. Ninguno, ninguno. Viene a constatar qué pasa. ¿Hemos hecho una conversación con el abogado? Bueno, están levantando aquí un acta fiscal donde se está colocando la dirección por donde están los fiscales y también se está colocando en este acta fiscal que hasta el momento no se les está permitiendo el ingreso al local de esta cochera, este terreno, para que puedan verificar a los fiscales exactamente qué es lo que está pasando. Con los abogados de la iglesia tampoco se han comunicado, ¿no? Con Orlando Ortiz. Tampoco, tampoco. ¿Con algún representante de Alianza Lima? Tampoco, tampoco. Nos acaba de llegar para ver qué está pasando. ¿Qué pasa, García? Estamos llegando a ver qué pasa. Claro. Fiscal del turno que ve que estos acontecimientos están llevando a cabo en su delegación y viene a constatar qué es lo que ha pasado. Vamos a ir. Mendoza, están avanzando ya por un costado de este frontis del estadio de Alianza Lima, que además, dicho sea de paso, hace un rato se ha borrado ya el escudo de Alianza Lima que existía pintado sobre esta pared. Se ha dejado la pared, que es una pared de mayólicas, se han pintado con pintura blanca, se han borrado todos los emblemas de Alianza Lima que existían en esta zona. Y estamos avanzando hacia la otra puerta, la parte posterior de este estadio, donde antiguamente funcionaba un coliseo de toros. Así es. Todavía está el coliseo ahí. El coliseo está ahí. Abandonado ya, ¿no? Vemos en imágenes de Hunter como el momento en el que borran el escudo, ¿no? Lo que describías, algo que ha sido bastante duro, ¿no? Para los vecinos de esta zona, que son evidentemente hinchas de este importante club. Y esto ha sido incluso considerado como una provocación por parte de los vecinos de la victoria. Pero, en fin, eso ya es algo consumado. Y ese escudo por el que van a pasar es el único que queda, Hunter. Que está siendo resguardado por algunas vecinas, ¿no? Celosamente hasta ahora. Bueno, frente al local del estadio hay un grupo de vecinos, pocos en realidad. Son tres o cuatro. Pero el escudo está siendo resguardado básicamente por un cordón policial. Que obviamente está impidiendo que vaya a haber algún conflicto en este lugar. Nuevamente, el fiscal está tratando de ingresar por la puerta que está en el Crión Mendoza. Y tampoco tiene, digamos, acceso. Todo eso está siendo colocado en actas. A ver, en el 2014, acá la producción nos hace recordar que en el 2014, es un grupo de socios del Club Alianza Lima. Vamos a llamar su nombre, ¿está bien? Bueno, denunció que el abogado Rodolfo Orellana estaba relacionado a unas ventas irregulares. Esa era la denuncia. Claro, eso salió en su momento también. A ver, ¿quiénes son los que están hablando para entrar, Hunter? Bueno, en esos momentos se le está entregando el DNI. Me parece que es el abogado o representante de la Iglesia Evangélica que le acaba de entregar su DNI a la Fiscalía. Sí, es el abogado, precisamente, de la Iglesia. ¿Doctor? Doctor, buenos días. Doctor, perdónenme, ¿usted es abogado de la Iglesia Evangélica? Sí, sí, sí. A ver, hay este... Bueno, en estos momentos lo que están haciendo, se acerca un representante de la Iglesia que se va a identificar, él es Sergio Azuil, que dice que es representante de la Organización Evangélica de la Iglesia Cristiana Mundial. ¿Podría decirnos cuáles van a ser los procedimientos que va a ser junto a su compañía? ¿Usted va a estar mencionado como representante? ¿Usted quiere mencionar quién es? ¿Usted quiere mencionar quién es? ¿No se quiere identificar? Bien, no quieren, digamos, tienen mucho celo los representantes de la Iglesia Evangélica de hablar incluso con el fiscal, lo hacen muy despacio. No, no han querido, entonces vamos a respetar su decisión de no querer salir, por lo menos no le voy a poner el micrófono al abogado, si no desea que lo grabemos, lo vamos a respetar, pero en todo caso, él está caminando al lado de la secretaria del fiscal que está tomando las actas. Y seguimos avanzando hacia el otro ingreso donde se encuentra Romina. Yo pido, por favor, a los representantes de Alianza Lima que lleguen a este lugar porque por las redes sociales ya se está haciendo convocatorias. Entonces, entre comillas, leo lo que dicen, lo que dice, a toda la barra del cono este y alancistas en general se les espera desde ahorita mismo en el parque por venir, defendamos el patrimonio del club. Así que, por favor, los representantes del club salgan a explicarnos qué está pasando para evitar algún tipo de problema. Porque de pronto, claro, ellos lo que están viendo es que están borrando sus escudos a sus jugadores emblemáticos. Romina. ...público y de la municipalidad está inscrito a nombre de una persona natural. Permítanos, por favor, la verdad. Sí, lo que está haciendo el fiscal en ese momento es verificar el estado de las puertas, si es que están cerradas con seguros, si están tapadas. Eso es lo que está haciendo. Su intención no es ingresar, en realidad, sino verificar el estado de las puertas. ¿Me permite, señorita? Sí, por supuesto. Somos tres fiscales los que estamos en la dirigente. ¿Tres fiscales en la dirigente? Sí, el fiscal provincial y dos fiscales adjuntos. ¿Bien? ¡Cabra la puerta! ¡Cabra la puerta! ¡Cabra la puerta! También aquí se encuentra un representante de la iglesia también, conversando con el fiscal. Permítanos, ¿podemos ingresar, por favor? Le está preguntando si pueden ingresar. Como adelantaba, Vero le da algo de legitimidad al ingreso de estos... Se va a hacer el ingreso, van a ingresar los tres fiscales adjuntos con ese representante de la iglesia, a posento alto. Entonces se van a seguir las diligencias ya, está ingresando la policía también. Y tres fiscales y tres fiscales y un representante legal de la iglesia están entrando por esa puerta de oriente. ¿Qué tal de seguridad? Y se vuelve a redoblar la seguridad aquí en los exteriores de la última, el último portón. ¡Tira, tira! ¡Pasa, que está acá! Estamos en el dron viendo efectivamente al fiscal adentro, ¿no? Ya entró, con el abogado. Así es. Entonces claro, en el acta fiscal va a dar cuenta de que ya ellos efectivamente han tomado posesión del predio. ¡Tira, tira!